Principalmente hay algunas cosas que hay que considerar. Primero, el ciclo de compra-venta tiene que funcionar, es decir, tiene que tener productos disponibles para la venta en el momento que los clientes o los consumidores lo quieran adquirir. Entonces ahí es muy importante tener un stock de seguridad, un inventario disponible para la venta. Lo segundo, que el sistema de pago funcione, ya sea efectivo que tenga al vuelto, cosas domésticas, pero muy importante que tenga efectivo para poder dar vuelto cuando se paga en efectivo, que tenga el convenio de Transvac o otro pago electrónico, cosa que las tarjetas puedan funcionar, es decir, que el ciclo pago digitalmente o electrónicamente funcione. Y lo tercero, la logística, porque hoy día vemos que los clientes compramos en un concepto omnicanal, es decir, compramos tanto físicamente en el punto de venta como también a distancia vía compra digital. Por lo tanto, es muy importante también tener convenios de última milla, las que sean viables, los convenios que realizan para poder asegurar la entrega de los productos en los tiempos y la forma que el emprendedor acredita que lo va a entregar. Eso es fundamental. Todavía los emprendedores y las micro y pequeñas empresas están a tiempo, están en el momento preciso para poder impulsar fuertemente las compras navideñas. Esto dado que, por una parte, los sueldos de la mayoría de los chilenos caen en las quincenas o fines de mes. Por lo tanto, hay que aprovechar esa instancia ahora, fines de noviembre y la quincena de diciembre. Por lo tanto, no hay que esperar solo la última semana de Navidad para poder hacer ofertas, sino que hoy día las ofertas se pueden adelantar. Y hemos visto también que las compras se están adelantando. Y eso también es un factor muy importante. Qué cosa importante tienen que hacer hoy día los emprendedores aprovechar muchas promociones y muchas ofertas con productos importantes de alta rotación de venta y también los pueden juntar o hacer un pack, una promoción con productos también innovadores que quieran presentar al mercado. Eso está dando muy buena respuesta hoy día a la gente. Gracias.